El Animal Pulanito Que manera Como el consigue de mi Lo que quiera Quede partida Desde la primera Hacemos lo que No hace cualquiera Y no sale Tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Dame lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera A ti yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola Al que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Pa' dejar 10 mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Bailando apretadito I'll be on the drum Yeah Mike Towers, baby Desnúdate Nadie está viéndote Ella de una Captó mi atención En un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables De que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarse la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Duro que con las otras Yo me aburro Devórame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible Coyo vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago ella le llega alarma Al otro día ignora la alarma Ella mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que la que a mí me inspira eres tú Por ti me sacrifico mami yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en caimito o en la cu Así que desnúdate Nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Baby tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Han pasado días y sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown Te invito a comer, el amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se, 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 se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si, de su combito ella es la líder Los patitos, mi gilfiger Yo acabando con el digger Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' Yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Señora oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es vallaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita El que come callao repite Con ella imposible que me quite Como le fallaron esta puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cuerpo en su camino Se está del fino, las copas de vino Más nadie intervino Dije llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, 247 Que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalo que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cuerpo en su camino Tiene los ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmible y que a mí me apetece Y es de la que insito a los hombres al lío meterse Con sus ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmible y que a mí me apetece Y es de la que insito a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cuerpo en su camino Young Kings, baby White House of Haze One World Mike Towers, baby I don't like that deal Stuffed my ego for food for soul Maybe you should go and give it a call Cause everyone that we both know Said you've been acting stranger than before Your personality and our chemistry change from zero to 180 degrees You lie about what you had, you promise never last but then everyone deserves another chance Your personality and our chemistry change from zero to 180 degrees You lie about what you had, you promise never last but then everyone deserves another chance Just fix that itch in your system for me and for yourself I'll give you space, I'll give you time Just fix that itch in your system for me and for yourself Just break away He goes aside I love you agi Itch 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video